Más de 20 años en la cárcel y una condena en firme, ratificada por el Tribunal Supremo, no han cambiado su versión. Estas fueron sus palabras en enero del año 93, el último día del juicio en el que se le encontró culpable. Ahora José es un hombre libre, porque según la justicia ha cumplido y pagado su deuda, pero se considera aprobado que el 16 de febrero del año 91 secuestró, violó y asesinó a Ana María Jerezcano, una niña de nueve años que salió de su casa un sábado de carnaval y nunca regresó. La sentencia que lo condenó dice que los caminos de Ana y José se cruzaron en el barrio de La Chica, en Huerva, donde entonces vivían los dos. Ana María era amiga de una sobrina del Boca y fue a buscarla a casa de sus abuelos, los padres de José, que también vivía allí. La otra niña no estaba y a Ana no se la vio más. José Franco era alcohólico, tenía antecedentes de robo y nunca había trabajado. Pasaba la tarde bebiendo en este bar y según la investigación, desde allí vio a la niña y se la llevó, quizás con la excusa de buscar a su amiguita. La violó y mató en algún lugar de esta zona, cerca tanto de su domicilio como el del de la pequeña. Su cuerpo, descompuesto, apareció 69 días después en las marismas. 69 días de búsqueda desesperada y conmoción popular, tanto que en abril, el día de la detención del Boca, un tumulto pedía su linchamiento en la puerta de los juzgados. El juicio se celebró dos años después. Franco proclamó su inocencia. En su contra, una fibra encontrada en los dedos de la niña, similar a una hallada en su casa, y el testimonio de una vecina que vio a Ana María con un hombre en esta calle, el día en que desapareció. Ese hombre se parecía al Boca. José fue condenado. Fue a la cárcel y ha salido. Para Adoración Cano, la madre de Ana María, no hay consuelo ni perdón para quien mató a su hija.